El Instituto Guatemalteco de Turismo dio un nuevo enfoque a la promoción turística del país con lecciones de vida. El director del INGUAD, Pedro Duches, explicó que se pretende invitar a los turistas nacionales e internacionales a que vean a Guatemala con otros ojos y como un lugar para vivir experiencias extraordinarias de todo tipo y que en el futuro deseen regresar. La campaña trata de una serie de videodocumentales los cuales serán transmitidos en canales premium como CNN, Univision y Discovery Channel, además de ser proyectados en vuelos internacionales y redes sociales. Duches agregó que también se trabajará una campaña que se distribuirá en catálogos y tour operadores para que vendan el destino y que la gente vea que el país tiene más por dar. Nunca creas que lo has visto todo, riquezas más allá del dinero y sincronizarse con el planeta son campañas que se prevén potencia en el incremento del ingreso de turistas no residentes al territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!